Hoy con Eda a cocinar Evelyn Bustos, encargada de cocina en el Tíbet, en la base del Everest. ¿Todo bien? ¿Cuándo te vimos? Sí. ¡Eres hermoso! Es que dije, ¿Tíbet? Bueno, estaba más abajo, estabas en el Himalaya, de verdad. ¿Fuiste encargada de cocina en el Himalaya? Estuvimos ahí encargada de cocina, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa, me imagino. Sí, hermosa. Sí, sí, sí. Trabajo antes en la canela con Cagua. Confluencia y Plaza de Mula. Confluencia y Plaza de Mula, sí. Hace como siete años. Confluencia y nos sorprendimos de la calidad de la comida. Bueno, ahí estaba cocinando Lucas Hugo, que es amigo mío. Saluden, saluden a todos, entonces. A todos los incas. Has viajado por el mundo, estudiaste, chef, y decías que nos querías sorprender y agasajar con comida del Tíbet, comida tibetana. De Nepal, sí. Comida nepalesa. Comida de Nepal, había pensado en el Dalvat, que es como lo que consumen más los Sherpas en la montaña, pero después me gustó más esta idea, que son momos, son como los Dumplings. No sé qué son los momos y no sé qué son los Dumplings. Bueno, primero te cuento qué son y ahí después te cuento cómo los estamos haciendo. Son, están hechas con una masa similar a la pasta, pero no lleva huevo. La masa no lleva huevo, nosotros a toda masa le ponemos huevo. Harina, agua y sal. Claro, la de pasta siempre lleva huevo. Así hacemos el engrudo nosotros. Sí, claro, es un engrudo. Es un engrudo y se hace bien finito, tiene que tener un grosor aquí más o menos. A verlo. ¡Oh! Y es bastante flexible, tiene que estar húmeda, acá estamos con el trapito húmedo. Ah, los teles húmedos. Son chiquititos, sí, son bastante chiquititos. Acá se les agrega un relleno que vamos a hacer uno, bueno, alazón de cerdo, siempre con algo dulce. Es muy, lo asiático es agridulce, yo es como muy común en Asia, ¿no? Sí, 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 es re común. Y veo menta, que también les gusta mucho la menta. Sí, menta, o sea, menta, jengibre, cardamomo, son un montón de cositas que igual en Aconcagua las usamos, pero bueno, como que todavía no está tan incorporada con la gastronomía mendocina, creo. Ahora, decime si hay algo más maravilloso que conocer los lugares a partir de su gastronomía, ¿eh? Como la mejor forma de entrar, ¿o no? Sí, sí. Conocer los lugares, sí, por ejemplo, voy a Asia, conozco cómo comen en Asia, voy al Himalaya, entrar a través de la comida. Tal cual. Bueno, ahora, la receta que vamos a hacer son como ideas que se me han cruzado a mí, mezclando un par de funciones de diferentes lugares que me han gustado, no sé. ¿Es verdad que te quedás como enamorada y enganchada de la montaña? Si no estás en Nepal, tenés que estar en Ufadatta, que siempre tenés que estar cerca de la montaña, ¿te pasa eso? Es más, siempre quiero elegir playa y de repente algo pasa y montaña, si no va con Cagua, es en Bariloche, si no es ahí, no es en Éveres. La montaña te llama. La montaña me llama porque quiero playa, pero sí, me llama y la amo, soy de acá, así que... ¿Volvés? ¿Vas a volver al Himalaya? Vuelvo para Éveres el año que viene, sí, sí, sí. Vamos a armar una cocina mucho mejor de la que mostré en el video, así que vamos a estar como re funcionados. ¿A cuántos metros estás ahí cuando estás cocinando? ¿4.000 y pico? No, 5.300, en Éveres 5.300. Ahora tenés que hacer toda una aclimatación, me imagino. Y son como 8 días más o menos caminando, o sea que vas subiendo, entonces creo que ahí vas aclimatando. Igual, yo soy de acá y trabajo en Aconcagua, pero estoy un poquito ahí como... Creo que lo que te veía es que te movías un poquito y ya empezabas a agitarte, porque claro, es muy alto. Sí, sí, es muy alto. Que ahí porque se cortó, pero era como... Para, necesito respirar. Sí, sí, sí. Pero sí, falta el aire bastante, es muy alto. Comparamela con Aconcagua, con el Éveres, si se puede. Solo lo puedo comparar como en clima. Creo que acá es más seco, entonces no sé, la piel, todo eso se te lastima más, se curte más. Más en la cocina, el agua. Y allá es mucho más húmedo, por más que esté en altura, pero es más húmedo, así que eso es como más. ¿Qué más? La experiencia en montañismo. Obviamente, la cultura allá me pareció hermosa y acá extrañaba a todos los de Aconcagua, que llevo hace un par de años y nada, los extrañaba. Allá estaba solita, mi inglés era re básico, los de Nepal no hablaban muy bien inglés, algunos, y nada, era como hablar español, Nepal, Nepal y inglés. ¿Es cierto que se parecen los paisajes, que por eso eligieron Uspadate y esta zona para siete años en el Tíbet, que la montaña, bueno, la gente con los pueblos originarios acá, que hay un parecido? Puede ser que hay un parecido, sí, 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 creo que sí. Más que nada, por lo verde que hay acá, si vamos a Aconcagua, no hay mucho, sí, no hay tanto verde, arbolitos, y acá, como que sí, allá pasa lo mismo, como que en la base no, pero en el camino vas viendo un montón de vegetación. Y andinismo también, de decir, bueno, dejo de cocinar, me pongo la mochila y subo o no? No, no tanto, no tanto, no, más de treiquinear, ahí como dar una vuelta, caminar, salir, pero de subir así cerritos, pocas veces, a veces como para ir a entrenar un poco, pero no soy muy, soy más de esto tal vez, y malabarear. Me gusta hacer malabarear. Hago malabare, sí, 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 sí. ¿En qué momento dejás de naturalizar donde estás y decís, estoy en la cima del mundo? ¿Te pasa eso en algún momento que dejás de cocinar y podés, no sé, amanecer y atardecer y decir, guau, estoy en la cima del mundo? Creo que lo sentí más que nada cuando estuve acá, como guau, ¿dónde estuve? Pero en el momento es como que no caes dónde estás realmente. Sí te lo preguntás, es como que hermoso, pero estando acá, creo que me sentí así como guau, ¿dónde estuve? La altura, es verdad que me faltaba la respiración y en el momento no se da uno cuenta, pero lo disfruta mucho.